¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a una entrevista más. Esta vez tengo aquí a un buen amigo. Tiempo que ya tenía invitándote, pero no se nos daba el tiempo de la entrevista. Amigo, pues antes que nada, bienvenido. Gracias, gracias. Como con todos, me gusta que cada invitado se presente. Entonces dime tu nombre, estudio y a qué te dedicas. Bueno, pues ya sabes, amigo, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Cristian Moreno Leal. Soy el fundador de Sistemas Biológicos Agrícolas, mejor conocido como Sibia. Y ahora sí que hasta donde estudié fue la preparatoria porque dejé la carrera a medias de biotecnología. Ese es un tema que ahorita vamos a platicar. Creo que ya sé por qué fue ese tema. De acuerdo. Bueno, más bien, antes de hacer esta pregunta, platícame lo que es Sibia. Ok. Hacía de corto modo, si pudiera decir. Pues mira, básicamente Sibia es una empresa dedicada a ofrecer a los agricultores productos o soluciones ecológicas para controlar sus problemas del día a día, plagas, enfermedades. Básicamente Sibia fue con lo que empezó. Como vamos a ver cómo podemos controlar plagas de una manera más ecológica, sin residualidades en los productos, contaminación, etc. Entonces, bueno, básicamente así fue como empezó. Ahorita estamos ampliando la parte de buscar fertilizantes biológicos, el tema de polinizadores. Ahora sí que estamos abriendo más el abanico de productos. Y básicamente Sibia es parte de innovación y muy centralizada la parte natural, ecológica, sin daño al medio ambiente. Exactamente, platícame, que ahora viene ese tema del por qué estudiaste hasta preparatoria. Recuerdo que una vez tú me platicaste cómo fue que empezó Sibia. La verdad fue una historia que a mí me gustó mucho. Tú entraste a la universidad, pero no terminaste. ¿En qué carrera fue en la que entraste? Entré en ingeniero en biotecnología en el Politécnico Nacional aquí en León. Y en base a ese, si no mal recuerdo, un proyecto, fue donde empezó este emprendimiento tuyo. Exacto. Entonces, platícanos un poquito de cómo se dio esa oportunidad, que a lo mejor al final fue por la... Creo que decidiste no terminar la carrera en su momento, pero platícanos cómo pasó. Básicamente fue por un proyecto universitario, en el cual yo tenía un muy buen amigo y compañero que iba a unos semestres arriba y traía un proyecto que de unas avispas para controlar plagas. Él me empezó más o menos a platicar como desde me dije, ¿qué onda con esto? O sea, es como un hino, o sea, esto es de otro mundo. Porque si me hacía algo, porque yo desconocía totalmente del tema. ¿De la agricultura? Ajá, no tanto de la agricultura, porque sí tengo cierta noción más la parte de usar insectos para controlar plagas, como cómo está el pedo, ¿no? Ajá, entonces fue como que él ya estaba haciendo prácticas con una empresa de allá de Navajoa, creo, no me acuerdo bien. Entonces me dijo, no, sí ya tengo el proyecto y todo. Y me empezó a platicar y me dice, oye, pues, ¿cómo ves? ¿Hay que saberlo o qué? Y la verdad sí, soy muy fácil de convencer, a mí me gusta todo el tema, la mayoría de los negocios me gustan. Entonces yo dije, órale, va, perfecto. Entonces, en cuanto él me invita, empezamos a hacer ya bien como el estudio, como hacerlos, como ya llevarlo a la realidad. Pero necesitábamos el efectivo o el dinero para poderlo llevar a cabo. Entonces, pues ahí fuimos buscando inversión, picando piedra por diferentes lados, todo y nada, hasta que ahí, de pura fortuna, mi papá nos apoyó en que, ¿saben qué? Yo les echo la mano, empiecen, empréndanle. Nada más no me dejan la escuela. Pero bueno, total, él nos hizo el favor de aprestarnos la lana para emprender y a darle. Entonces, ya en ese proceso, pues ahora sí que fue como empezamos a investigarlo y todo. Invitamos a un tercer socio y fue básicamente como empezó Sibia. Ya de ahí, una vez comenzando, pues ya empezamos a comprar lo que se necesitaba, a rentar una oficina para poder hacer todos los productos, etc. Y pues ahora sí que no es lo mismo de estudiante a ya llevar a la realidad un negocio, el papel que te diga, no sé, en este aspecto hablándote del estudio de mercado, nosotros veíamos que no, va a ser un negociazo, millonarios, ahí vamos. Y a la hora de llegar a la realidad, de estar emprendiendo, te das cuenta que es un producto súper conocido, súper viejo y que estás perdido, ¿no? Entonces, llegó el primer año que empezamos con Sibia y obviamente, pues se nos, o sea, unas ventas pero muy bajas. La escuela obviamente por los vuelos porque también nos quitaba tiempo este, pues el trabajo. Entonces fue como el momento de, pues, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando pasaron que mis compañeros ex socios, pues decidieron ellos, yo, ¿sabes qué? Yo ya voy a dejar, voy a regresar a la escuela porque lo tuvimos que dejar un tiempo para poder, este, emprender. Y me dejaron y al fin y al cabo, pues yo no tenía forma de salirme porque ahora sí que la lana de mi jefe está invertida ahí, güey. Entonces al ver eso yo decía, ¿cómo yo le voy a decir a mi papá? No, te la pelaste, güey. O sea, ya te quedaste sin nada, entonces, este, pues no, ahora sí que yo sí me mantuve y tuve que buscar otra manera de poder continuar. Así básicamente es como empezó el primer año bastante horrible de mi emprendimiento. Ok. Difícil, más que nada. Como quien dice, o como mucha gente dice, diría, agarraste el toro por los cuernos cuando tus socios dijeron, bueno, pues muchísimas gracias. Así es. Este, por lo que tengo entendido, al tomar la empresa, pues, y menos teniendo, yo creo que ya no teniendo socios, tuviste que salir de estudiar para ahora sí dedicarle el 100%. ¿Cuánto te faltaba para terminar? Promedio me faltaba como cuatro, dos años, cuatro semestres entre una que otra materia, ponle como dos años. Me faltaba media carrera para terminar. El problema aquí era que, de hecho, yo tenía ciertas materias atrasadas en la universidad y, pues, el tiempo del negocio. Y tristemente, bueno, así lo veo yo, pero a mí me motivaba más estar en la chamba en chinga que ahí está la chándole, ¿no? En la escuela, en la universidad. Entonces, pues, ahora sí que me empecé a abrir caminos, empecé a llegar con diferentes empresas que se dedicaran a algo similar para complementar lo que yo estaba haciendo. Básicamente ahí fue cuando empezamos a levantarnos un poquito más. Sí, sí, esa era otra cosa que te iba a preguntar porque, digo, al final, tú teniendo un estudio de biotecnología, quiero suponer que ya como que el tema, o digo, le investigaste, pero el tema de reproducción, de todo lo que estabas haciendo, lo tenías muy controlado, como quien diría, todo el laboratorio, todo lo que viene antes de la venta, la elaboración del producto. ¿Pero cómo fue para ti esas primeras experiencias o qué fue lo que hiciste? Al salir a vender tu producto. De acuerdo. Porque al final, y te lo pongo yo también como agrónomo, digo, no sé si tus primeras ventas fue yéndote también como a campos. Claro. Pero te lo pongo yo como agrónomo que también he estado en ventas. A veces hasta para uno es difícil el que sales de la carrera y ni siquiera, y siendo agrónomo y que estudiaste cinco años o cuatro años o lo que has estudiado, que has visto tema de cultivo, si llegas a campo y realmente te das cuenta que no sabes mucho. Exacto. ¿Cómo es para alguien que no es agrónomo llegar con una agricultora a decirle tienes que aplicar esto? Y quiero suponer que en ese tiempo todavía era más difícil porque todavía los controles biológicos todavía no eran tan fuertes como lo es a lo mejor ahorita en este momento. Sí, mira, básicamente para más o menos que entienda, en la sociedad que teníamos con mis ex socios y yo, básicamente yo era ventas. Ok. Ellos eran el cerebro de la operación, la reproducción, o sea, todo lo que tenía que estar en el laboratorio. Y en teoría a mí me daban el producto o yo iba por el producto y me iba a vender. Entonces, obviamente sí tuve que investigar, hacer investigaciones en diferentes redes, apoyarme con diferentes personas que ya conocieron de productos similares para saberlos vender. Aquí fue como el tema, bueno, el tema uno, cómo vender al agricultor sin ser ingeniero para acabarla, pues como te digo, yo tenía un poco de conocimiento de la parte agrícola, sí tenía noción, pero por ejemplo yo me acuerdo que todos me decían, Inge, Inge, yo no, 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 es que no me agrado, digo, a todos dándoles la misma explicación y después dije, no, pues que eso es como decirte güey o camarada o amigo o lo que sea, ¿no? Entonces, pero el tema es que la forma en la que yo tuve que ir convenciendo a los agricultores, porque esto ya era, como te digo, una tecnología ya no tan nueva, pero sí no estaba, o sea, no se había usado, o sea, digamos que ahorita no estaba tan fuerte como actualmente, era la parte de que, no, pues es que estudié biotecnología, no terminé, pero pues es que hace esto y lo otro y lo otro, y más o menos se les empecé a explicar, y básicamente lo que nosotros hacíamos es siempre hacer una prueba demostrativa, nosotros yo les decía, oye, te voy a traer esto, es más, yo vengo y te lo aplico, vas a ver cómo funciona y ya tú me dices, si te gusta, no, pues ahora sí que gratis, ¿quién te dice que no? Sí, sí, sí. Pero básicamente fue como empezamos a abrir los caminos, y fue como la gente dijo, oye, pues es que si me jalan, digo, sí, sí les tenías que decir, oye, sabes que tienes que reducir tus aplicaciones de químicos o etcétera, ¿no? Entonces, básicamente fue como nos empezamos a adentrar en el tema, yo de las ventas, como ya directo con agricultores. El problema fue, y ya vino, o sea, el problema fuerte ya vino cuando ya me dejaron mis socios, porque ahora sí yo era ventas, producción, yo era todo. Entonces, obviamente la parte de la chinga diaria, la parte de que, pues, sí conocía la parte de la reproducción, pero ya llevarla a cabo y ciertos detalles, temperaturas, humedades, etcétera, te afectaba muchísimo. Entonces, pues ahora sí que en la sociedad que tenía con estas personas, te digo, yo era el de ventas, me tuve que aprender también la parte técnica para poder ya llevar, pues, rescatar el negocio, porque estaba muy mal el primer año, la verdad, tuvimos muy bajas ventas, no era lo que esperábamos y pues estábamos dejando la escuela, pues problemas por todos lados, ¿no? Entonces, este, así fue como empezamos a ir creciendo y me apoyé con diferentes empresas, este, que se dedicaban a productos similares, más no los mismos y complementé lo que yo tenía para, pues, bueno, es que no me interesa este, pues, bueno, hay este y este y así, me los maquilaban y así fue como empezamos a levantar un poquito ya lo que era el negocio. Sí, y quiero recalcar también un poquito, porque como te lo comenté hace rato, muchos de los que nos escuchan son estudiantes y preguntan cómo empiezo, quiero que recalques un poco y esto pasa mucho, creo que en los emprendedores, tienes una idea de negocio, por ejemplo, y lo voy a poner en dos ejemplos, los productores, que quiero meter un invernadero o quiero poner ciertas hectáreas de tal cultivo y no lo meten, ¿por qué? Porque no tienen la lana o a lo mejor tienen algo de lana, pero no tienen la lana como ellos se imaginan que puede llegar a ser. O sea, por ejemplo, de que yo quiero producir mínimo 10 hectáreas, entonces, pues, sí, pero pues hay que empezar con una. Igual acá, si en un tema de emprendimiento de alguien que quiere entrar como algo parecido a lo tuyo, pues a lo mejor alguien se puede estar imaginando tener un laboratorio del... Exacto, entonces, más o menos sé un poco de la historia de Sibia, platica cuál es tu laboratorio, cómo empezó, digo, creo que es algo que cualquiera puede llegar a tener. Mira, básicamente nosotros empezamos con una mesa, dos sillas y eso sí, la casa donde rentamos, pagábamos en aquel tiempo, empezamos, de hecho, en junio ya, primero de junio cumplimos cinco años, amigo. Empezamos en 2016 y nada más empezamos con un escritorio, dos sillas y la casa. Y poco a poco nos fuimos haciendo el equipo. Obviamente ya teníamos el capital total que habíamos quedado para hacer la inversión del proyecto, ¿no? Entonces lo fuimos comprando poco a poco. Pero el problema era que era un laboratorio, pues, no era un laboratorio, era una casa que se llamaba laboratorio, le decíamos laboratorio, pero pues ahora sí que los temas de limpieza, los temas de... Es complicado porque sí, sí dices, no, ahí vamos. O sea, sí te motiva la parte de que estás empezando desde cero, pero al ver que empiezas a trabajar, le pones corazón, le pones de todo y ves que el resultado, en este caso económico, no era el esperado, sí te empieza como a pegar, ¿no? Y más que nada porque por el proyecto estoy dejando la escuela, si sabes, como que ya estás viendo, estoy sacrificando muchas cosas para que esta madre me esté dando. Entonces sí llega a darte como una crisis en la que dices, bueno, ¿y qué sigue, no? Entonces, este, pues sí vendíamos, pero la verdad no, no, no salía, o sea, salía para la renta y para poquito más. O sea, era muy complicado. Empezamos que, bueno, nuestro proceso de producción no estaba ideal, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, entonces ahí vamos, este, otra vez, oye, papá, ¿me puedes prestar dinero, no? ¿Estás jodido? Yo lo que te di y vamos. Entonces, este, pues fue complicado, ¿no? Porque ahora sí ya llegas un momento en el que dices, pues igual puse el negocio por demasiada emoción y no pensé bien las consecuencias, este, me aventé a lo güey, ¿qué hice mal? ¿qué pasó? Pero en serio, cuando llegas como esa zona gris, donde nadie te da la mano, donde ya no hay forma de salir adelante, es cuando se te vienen las mejores ideas, porque ya fue de, oye, ¿sabes qué? A ver, va a haber, vamos a, hay que acercarnos a un profesor o a una persona de un comité estatal de sanidad vegetal, vamos a apoyarnos aquí. Entonces es cuando te empiezan a llover las ideas y básicamente ya tú vas armando tu camino y es lo que ya te abre diferentes oportunidades de crecimiento. Así nosotros lo vivimos, digo, de todos modos con nuestras dificultades, pero literal, a como mucha gente reaccionaría, que es de que no, ya no dio, se acabó hasta aquí, pues era desde el mes dos ya deberíamos haber estado cerrados, pero gracias a eso ahorita ya el día de mañana cumplimos cinco años. Entonces básicamente se han ido dando las cosas, pero sí, la verdad, emprender es difícil, sí tienes que pensar muy bien las cosas antes de hacerlo. Los estudios de mercado sí sirven, pero todavía hay una zona que se desconoce cuando lo haces tan estudiado como, como es la práctica, al estar ya en campo, al ya estar trabajando ahí, es cuando te das cuenta bien qué es lo que se mueve y qué no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Básicamente así es como nosotros, nuestra experiencia que tuvimos en ese pequeño tiempo. Sí, por ejemplo, si compararas un poquito Sibia, de hace cinco años que empezaste, ahora, y tú lo has comentado ahorita, has trabajado ya con diferentes colaboradores, el cual ha ido mejorando productos. Claro. Cuando empezaron Sibia, ¿con cuántos productos se empezaron, por decirlo de cierta forma? Empezamos el año uno y duramos todo el año uno con un solo producto. Con uno solo. Las tricogramas. Era lo único que teníamos. Por eso era el problema que como no teníamos un catálogo, vamos a decirlo así, o sea, diferentes propuestas de productos que el cliente pudiera elegir, pues te dice, bueno, este no quiero, pero no tenías otros más que ofrecer. Entonces, pues, no, no me interesa, pues era, pues ya no hay más que ofrecer. Entonces fue cuando empezamos a decir, ¿sabes qué? En este caso no sabemos reproducir otro insecto, hay que enseñarnos, o ¿sabes qué? Hay hombro y bacterias, hay que ver cómo producirlos, o si no, quién no lo maquila y lo revendemos y de todos modos genera riqueza. Ahora sí que, pues picar piedra, ¿no? Irle buscando a ver de dónde pudiéramos sacar más, este, más servicios, ¿no? Más productos. ¿Ahorita cuántos productos tiene SIDA? Mira, es que así como productos, productos totales, tenemos en teoría como 12 o 13 productos. Estamos, o sea, bueno, 10 y estamos por sacar 3 más, pero ya tenemos fácil cepas, o sea, desarrolladas por nosotros, aisladas, nuestras, casi más de 22. Ok. Hablándote puros, entre hongos y bacterias, más aparte de los insectos benéficos, pues ya nos estaríamos yendo a 30 diferentes propuestas de productos, a comparación del año 1, y duramos un año con 1. Entonces, pues ahora sí que hemos, subestimamos la curva de aprendizaje, y ya vamos en la práctica, fuimos mejorando eso. ¿Cuánta gente tiene ahorita? Cuando empezaron SIDA, eran 3 socios. Así es. Aparte de esos 3 socios, ¿había alguien más? ¿A quién se dedicaba a algo diferente, como lo comentaste? Durante ese año 1, fuimos 3 socios, o sea, fuimos los, y los 3 éramos los que estábamos ahí. Y cuando ellos se salieron del negocio y me dejaron ahí solo, yo duré solo, fácil, otro año. Me aventé un año solo en lo que veía que podía ser, porque también todavía no generamos, te digo, ventas como para contratar gente así. Entonces yo me aventaba la talacha solo todo ese segundo año. Ahorita, somos 6 personas. De acuerdo. El año pasado éramos 9, pero por cuestiones del coronavirus se fueron saliendo poco a poco y también nosotros tuvimos que ir descansando gente. Pero ahorita somos 6. De acuerdo. Si, digo, no sé cómo comentar esta pregunta. Suéltala, suéltala. Si lo dijeras de forma rápida o sencilla, ¿cuál es el proceso para desarrollar un hongo, una bacteria? O sea, para antes de que llegue a un campo, ¿cómo sería? Bueno, les explico más o menos nosotros cómo desarrollamos nuestros productos. En este caso, ya sea para un insecticida o ya sea para un fungicida, etcétera, nosotros lo que hacemos es, uno, tomar una muestra, ya sea de un insecto muerto o un tejido vegetal que tenga algún hongo o alguna bacteria, así a ojo de buen cubero, que tú digas, oye, ¿sabes qué? Ahí se ve algo interesante. Nosotros tomamos la muestra de este tejido de este insecto y se disemina. Nosotros se hace cuenta que hacemos diferentes sembrades, o sea, sembramos ese, tomamos una muestra de eso del insecto y del, de la plata y lo vamos, este, lo vamos sembrando. Lo vamos sembrando en diferentes medios de cultivo. Por ejemplo, si en este caso el insecto tenía pelo, pues normalmente ya, ya porque uno domina el tema y dices, ya, es un hongo, ¿no? Es probable a que sea una bacteria. Entonces, vas poniendo un medio cultivo que tenga antibiótico para que nada más te crezcan puros hongos. Entonces, bueno, ya te deshiciste las bacterias. Ahora, tienes como cuatro hongos, pues tienes que ir poco a poco aislando los hongos en diferentes cajas. Luego de ahí, ya pasa el proceso de identificación y de ver la morfología colonial, coloración, etcétera, y así ya los vas identificando. Y ya de ahí, ok, este producto es un tricoderma. Entonces, de aquí ya empiezan las pruebas en laboratorio, que ya es, por ejemplo, traer una planta o un insecto, hacer la aplicación, si lo controló, ok, ahora vamos a hacerla en campo. ¿Para qué? Para ya ver como sus, sus condiciones ideales, si se da en calor, en humedad, en clima frío. Y así vamos haciendo. Es un proceso largo, pero ya cuando lo llegas a realizar, ya simplemente la producción es mucho más sencilla. Ok. Y por ejemplo, para los controles benéficos con insectos, ¿eso tú reproduces, tú los maquilas o qué es lo que hacen con...? Nosotros reproducimos unos tres diferentes insectos y los demás tenemos una empresa aliada que nos los maquila. Ok. Y básicamente ahí es lo mismo. Nosotros ya con los conocimientos o que tenemos de ciertos insectos vamos experimentando ciertas maneras de reproducirlas. Y por ejemplo, la naturaleza es muy sabia porque hasta cuando llegas a algún lugar, hasta un parque y ves un árbol atascado de plagas, literal, nosotros hemos agarrado ciertos, ciertas muestras de plagas en parques y nos ponemos a ver directamente y a veces ya tienen de forma natural avispas parasitoides ahí o gusanos depredadores, crisoperlas. Entonces, digo, ya de ahí tú empiezas a obtener tus insectos y empiezas a hacer tu maquila o tu producción. El problema es saber reproducirla porque si en este caso las avispas son muy... son muy... como muy débiles para todo el tema del clima. Un grado más, un grado menos les afecta, se estresan, se mueren. Pero por ejemplo, hay otros insectos que son más como más guerreros, que aguantan diferentes tipos de humedades, temperaturas y te dan más batalla. Pero pues eso sí que es con la práctica, es empezar con un insectito y irte haciendo de tus pruebas. Es complicado. Trabajo duro. Es mucho trabajo de investigación, pero te lo juro que ya cuando vies el resultado final, la reproducción es fácil y la venta igual. Pero sí es mucho tiempo de invertirle a cada producto para llevarlo a desarrollo. Creo que debes de tener varias experiencias, digo, tanto buenas como malas. A ver si nos pudieras platicar algunas o una y una, una buena mala, que se te venga a la mente. Ajá. O sea, que digas, no, pues me acuerdo de esta venta que hicimos o de que quería entrar con este agricultor y la verdad tuvimos un muy buen resultado y por esto, por esto. Claro. Y la verdad con este otro, pues la verdad no sé, fue un agricultor muy duro. No sé, ¿qué experiencia nos pudieras dar? En el tema más como general de venta. Ajá, exacto. Mira, uno de nuestros mayores casos de éxito ha sido un producto que es nuestro campeón ahorita que se llama Lecanis Plus, que nosotros habíamos encontrado ciertas arañitas rojas muertas por un hongo y no teníamos las instalaciones para poderlo sacar. Entonces nos apoyamos con el CESAVEG porque tenía muy buen contacto con amigos ahí y me echaron ellos la mano para poderlo aislar. Y así, básicamente les dije, ¿saben qué es? Que esta, o sea, quiero que me vayan a separar esta cepa porque quiero, estoy introduciéndome en esta parte del negocio ya la producción de homos y bacterias, ya no solo de insectos, que eso fue para el tercer año. Entonces ellos me apoyaron, pudimos aislarlo y el plan fue en una, en una, no recuerdo qué año fue exactamente, pero en una expadroalimentaria allá en Irapuato, este, tuve la oportunidad de conocer un ingeniero encargado de la inocuidad de unos invernaderos muy grandes en, en Silao, de Chile Pimiento. Entonces, este, de puro churro llegué yo a la zona, a una zona como donde están todos estos expositores y tenían un bar y todo, y ahí llegué a platicar con ellos y muy interesados con lo que teníamos. Ok. Total, conocí hasta al dueño de la empresa. Bueno, no a uno, a uno de los dueños no, pues como al mero, mero encargado, como el CEO. Entonces empezamos ahí a platicar y me dijo, oye, no seas malo, vete en la semana a hacer una prueba con ese banco, a ver qué traes y la mano, ah, pues todo el perfecto. Me abrieron las puertas, fuimos, hacíamos pruebas y literal desarrollamos el producto con ellos y básicamente ese ha sido nuestro mayor cliente durante mucho tiempo y longevo, o sea, seguimos con él. Pero a lo que voy es que el caso de éxito fue que fue mi primer producto, me funcionó a la primera y, pues, un cliente que me dio entrada súper bien. O sea, la verdad, pocos clientes te topas que te abran así las puertas y más de esa capacidad porque superan, yo creo que es como las 100, 120 hectáreas de invernadero y ahorita tienen no sé cuánto emberris, o sea, están muy grandes. Ese es uno de nuestros casos de éxito. Entonces, básicamente fue, o sea, lo que te lo platico es que en ese momento nosotros teníamos una facturación muy pequeña y en cuanto entramos con él nos creció tanto que nos dio oportunidad de, oye, a ver, ahora sí ya vamos a meterle de lleno, vamos a comprar equipo o así. Y estuvimos trabajando con él durante un buen tiempo y él nos apoyó como a dar el paso al siguiente escalón, ¿no? En cuanto a malas experiencias, pues, es que hay muchas. Pero así para especificarte la peor, pues, era cuando vendía insectos. Fue la peor, 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 pero peor porque, por ejemplo, teníamos un cliente que nos hacía pedidos de dialegmas. La dialegma es una avispa parasitoide del dorso diamante en brócoli. Entonces, nosotros lo llegamos a meter también en una empresa, pero él era como nuestro, como un distribuidor, él compraba y revendía. Entonces, el problema es que es eso, trabajar con insectos es delicado. Entonces, oye, te pido tanta cantidad, pero una cantidad muy grande y era un insecto muy caro. Entonces, la mandábamos y el problema es que todos los envíos con estafeta o, bueno, con alguna otra empresa, siempre teníamos problemas y siempre llegaban muertas. Entonces, el problema fue ahí que a veces terminamos regalando varios meses, horas de trabajo y todo porque se morían en el proceso del envío. Entonces, decías, no manches. Y la empresa no respondía, pues, para empezar, ni puedes andar enviando insectos por paquetería. Entonces, y la verdad, perdimos al cliente, fue triste, pues, pero no, o sea, la experiencia de los insectos fue como de, estamos haciendo las cosas bien, ahí van bien, con su comidita, vámonos a paquetería y ya para cuando llevan allá, la mitad muertes. Y decías, bueno, llevan temperatura, llevaban geles congelados, llevaban todo lo que debían llevar, pero no sobrevivían. Entonces, pues, fue un caso que abandonamos totalmente ya porque no, o sea, fueron más de 12 envíos que salieron mal. 12 envíos. 12 envíos. Entonces, fue ya, ya nos estaba costando, ya no era parte del negocio, ya nos estaba costando. Sí, y también es para que la gente se dé cuenta, para todos los que quieran emprender, que a veces no todo es color de rosa. Es correcto. Este, siempre, y eso es siempre, 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 va a haber algo que va a salir mal. Sí. Y siguen los que nomás se quieran mantener en pie, que se quieran volver a levantar. Claro. Y seguir adelante. Y también otra cosa que acabas de decir, muy importante, aprovechar los momentos, digo, si van a, yo siempre digo que, por ejemplo, como la expo agroalimentaria o días de campo, o todo eso, es muy importante. Sí, la verdad, muchos van y van nada más a la peda. A dar la fiesta. Este, pero también es muy importante para conocer gente, tanto si eres vendedor, como para conocer productores, donde pueden tener la suerte de llegar a esas ventas que te pueden catapultar. Claro. Este, o si eres productor, que a lo mejor vas a conocer a un, alguien que tenga productos que te va a ayudar en tu producción. Claro. Entonces, es al final un coworking que se hace muy bien en esas expos y creo que se tiene que aprovechar, ya si después agarran la fiesta, pues adelante. Claro. Pero mínimo que si van a la expo o a diferentes eventos así, pues aprovechen, ojalá. No en todo sale el contacto, pero casi siempre hay buenos contactos en todas esas, esos forums, se pudiera decir. Sí. Entonces hay que aprovecharlo. Y también las cosas malas, como lo que fue, y lo comentaste también, por ejemplo, el año pasado. Hay cosas que no sabes que van a llegar. Que no te esperas. Exacto. Y salir. Yo creo que he platicado el año pasado contigo y me decías, pues es que estoy descansando a todos los de laboratorio, tengo que estar yendo yo a trabajar y hay que salir adelante como se puede. Claro. ¿Cómo ha pasado ahorita, ya que pasó un poco más el tema de la pandemia? ¿Cómo ha mejorado ahí eso? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? El tema, sí, de la pandemia, básicamente nuestro problema fue que sí tuvimos crecimiento. Nuestro mayor problema fue que nuestros clientes nos aumentaban la, o sea, se nos hizo una cartera enorme de cuentas por cobrar. De acuerdo. Cuando tú normalmente tenías un cliente que te estaba pagando a los 30, máximo 60 días, se te fue hasta 120, 150, ya es casi medio año. O sea, ya la verdad, este, o sea, si les aguantabas esos, esos, esos créditos que obviamente las empresas grandes y la parte agrícola el año pasado no les fue nada mal, de hecho tuvo mucho crecimiento, pues solamente aprovecharon la situación para, pues solamente, pues como no, trabajar con el dinero de los demás, pero el hecho de aguantar tanto crédito, pues obviamente si, si les aguantas los madrazos, te iba a ir súper bien. El problema es que decías, oye, mi colchón es de tanto, yo con una pandemia, no sé cuánto se, o sea, yo no sabía cuánto esto, cuánto iba a durar, cuándo ya se iba a reactivar. Entonces dices, híjole, es que ya me estoy metiendo a la área del colchón crítica, que es cuando ya de plano no debes de gastar para mínimo subsistir unos cuantos meses. Entonces te seguían llegando pedidos y decías, no, 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 me voy a esperar. Entonces también tienes empleados, tienes que darle sus sueldos y fijos y todo, entonces dices, pero pues ahorita seguimos vendiendo, pero ¿cuándo va a llegar ese dinero? Y la verdad, si decían 90 días, pues bueno, y se te iban a 150 días y no era solo un cliente, eran 9 de 10 clientes. Entonces básicamente eso fue lo que nos complicó el año pasado. Ahorita básicamente ya se ha ido componiendo un poquito, pero todavía hay cuentas que nos deben desde el verano del año pasado. Entonces ha sido una parte complicada, pero pues bueno, ahí seguimos. ¿Cómo superar esas cosas que tú dices, pute, ya siento el agua hasta el cuello? Claro. Y no veo tierra a la vista. Sí. ¿Cómo crees? Digo, yo lo que he visto, y fue algo que pasó en la pandemia, no sé si realmente fue lo que hiciste, pero yo estando fuera de Sibia, fue lo que me di cuenta que vi que hiciste algunas colaboraciones con diferentes personas. Digo, ahorita me platicaste del CESAB, luego hay una empresa que está agarrando como fuerza ahí en redes sociales, NutriOrganic, que también vi que hiciste como tipo colaboración porque cada rato están habiendo ahí cosas tuyas. Y me platicabas hace rato que también había otras colaboraciones. Eso fue una de las causas que tú puedes decir que te ayudó o qué crees que es lo que te haya ayudado a salir. Nuestro problema, como todo persona, yo creo que es cuando emprendes tú lo que quieres es venderle a Walmart. Así es. Entonces, cuando quieres meterte con una empresa grande, pues obviamente el flujo de ventas, el flujo de capital que te va a dejar esa empresa es una grande rama. O sea, te va a ir muy bien, pero es, o sea, hay un dicho que dice, mejor una gota constante que un chorro. O no sé cómo va, más o menos así. A lo que voy es, nosotros teníamos 6, 7 empresas de gran capacidad que nos hacían unas compras muy grandes y nos iba muy bien. Pero todas estas empresas te alargaron los tiempos de pago. Entonces, ahí nos damos cuenta que los agricultores pequeños, los que te compraban desde una bolsita hasta 20, 30 bolsillitas, litro, lo que sea, esos te pagaban o de contado o a lo mucho te pedían 15 días de crédito. Entonces, nos dimos cuenta que parte importante era meternos con los agricultores pequeños porque ellos te manejan más efectivo y ellos no te trabajan o no saben trabajar con crédito. Bueno, no quiero decir que no todos, ¿verdad? Pero lo que sí vimos fue, bueno, cómo nos metemos para seguir teniendo permanencia más no, pues bueno, subsistir, ¿no? Y fue cuando empezamos a hacer la colaboración con diferentes empresas. Por ejemplo, NutriOrganic, que es uno de nuestros aliados y es nuestro representante en toda la zona de Puebla, de Tlaxcala. Y la verdad, hemos trabajado muy bien. Entonces, empezamos a decir, oye, ¿por qué no buscar lo mismo? Como buscar cambiar nuestro modelo de negocio a aliarnos con diferentes empresas así y buscar que el contenido sea más en redes sociales en cuanto a Iben Pruebas. Y nos han salido muchos clientes gracias a todos los videos y toda la información que estas empresas y aliadas suben, ¿no? Y básicamente no era un problema, era una bendición el año pasado porque nos seguían comprando. El problema era que teníamos que aguantar tanto crédito. Malo fuera que no hubiera vendido nada. O sea, yo decía, no, es que chingón estamos vendiendo. Pero el problema es que ya con lo que me está costando producirles a ellos y seguirlas vendiendo y aguantarles, esos ya me están desestabilizando toda la parte fija en cuanto a gastos. Entonces, ahí yo creo que sí es lo que tienes que pensar porque yo muy fácil dije, no, pues prefiero seguir vendiendo y me voy a ir, pero muy arriba. Pero luego al rato te hubiera tenido que sacar algún crédito bancario para poder mantenerlos fijos. Que era un dinero que iba a llegar, sí, pero la verdad no lo hice. Y pude haber pedido el dinero, pero no lo hice. Preferí mantenernos con nuestro capital y decidimos más bien invertir todo en la innovación. Básicamente. Muy bien, Dio. Y aquí volvemos a otro tipo de consejo. Yo lo diría de esa forma. De que también no siempre tienes, como tú lo dijiste, no buscar el Walmart de tu rubro. Y yo lo pongo también. Tú sabes que también tuvimos, tuve un emprendimiento. Yo donde se le vendía los restaurantes. Y ahí nosotros nos, yo le vendía frutas y verduras a restaurantes. Y también ahí nos dimos cuenta que los restaurantes más grandes no eran a veces el mejor negocio. Exactamente. Muchas veces nos íbamos a cafeterías o a restaurantes, ensaladerías así chiquitas o así. Y son los que te pagan y son los que te dan el flujo y son los que te sacan adelante. Porque luego el restaurante quiere el crédito, como lo es en la agricultura. Y si por alguna razón llegó el día que te tiene que pagar y se le atoró algo, pues ya te está pagando todavía una semana después. Y tú ya ese dinero ya estás pariendo, como decimos, pariendo chayotes con que qué voy a hacer. Tengo que yo también que pagar rentas, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar todo. Entonces también ahí va otro consejo para los que nos están escuchando. Busquen, no digo que no lleguen a las empresas grandes a venderles, pero también volteen a ver un poquito más abajo. Simplemente no pongas todos los huevos en una canasta. Porque en cuanto te dejen de comprar, te vas a quedar sin nada y mejor tener un flujo constante con diferentes clientes, ya sean muy pequeños o más o menos algo potenciales, pero mejor que te den un ingreso fijo a que tengas unos madrazos de flujo de capital cada determinado tiempo, pero sin saberlo. O sea, ahora sí que un paso a la vez y poco a poco se van a ir dando esas empresas más grandes. Sí, y también otra creo, y esto también viene como pregunta, ¿en qué estados es donde tienes un poquito más de venta? Bueno, obviamente aquí Guanajuato es nuestro... Yo creo que, bueno, es el estado número dos, pero yo creo que el uno es Jalisco, junto con Michoacán, en toda el área de Berris y todo esto. Puebla, Tlaxcala también son muy buenos. Digo, estamos apenas en proceso de expandirnos a otros estados, pero básicamente nuestros fuertes son esos. Tenemos presencia también en Yucatán, en Chiapas, Estado de México, o sea, en ciertos estados. Y ahorita estamos impulsándonos, preparándonos para el siguiente año para irnos a los del norte. Eso es a lo que iba también. Creo que también ese es otro tip, de que muchas veces nosotros tenemos un negocio y nada más buscamos, como quién diría, las cinco cuadras de nuestro alrededor. Ajá. Y a lo mejor si buscamos un poquito más lejos, podemos encontrar ese número uno para las ventas. ¿Cómo fue? Digo, porque tú eres de León. Sí. Eres de Guanajuato. Sí. Has tenido buena venta aquí en Guanajuato. Pero, ¿cómo fue ese acercamiento hacia los otros estados? O sea, ¿cómo fue de que, no, pues, ahora nos están pidiendo en Jalisco, ahora en Michoacán, Yucatán, no sé. ¿Cómo fue eso? Algo que tengo la ventaja de, que yo creo que es una de las mejores experiencias que he tenido y lo que me ha ayudado a poder acercarme a otros estados, han sido una herramienta que tenemos todos los días y son redes sociales. La verdad, nosotros empezamos a, bueno, yo al principio tenía como esa duda de que, no, pues, es que es agricultura, no me van a comprar porque los agrónomos están más en campo, a ellos no les interesa esto. Pues, fíjense que hay un gran nicho ahí y nosotros hemos crecido bastante gracias a las redes sociales y gracias a esas redes sociales nos han contactado las empresas aliadas a nosotros. Nosotros sí hemos tratado de llegar con unas y otras, con unas sí se nos ha dado y no, pero básicamente las redes sociales nosotros ya es de que determinado tiempo a la semana le dedicamos especialmente a marketing. Qué subir, qué no subir, qué comentar, qué publicar, qué hacer, qué no hacer. Y básicamente, o sea, es así como es importante de, no, oye, que vamos a, hay que meternos a producción ahorita o a entregar o a peinar clientes a ver quién nos compra, dedicamos un cierto tiempo a la semana para puro marketing y es lo que nos ha funcionado bastante. Trabajar Facebook, Instagram, entre otras, ya estamos por empezar también a abrir en YouTube como un canal donde podamos ver videos, este, promocionales, este, pruebas en vivo, etcétera, ¿no? Ahora sí que las plataformas y el internet nos han ayudado muchísimo a expandirnos. Sí, las redes sociales creo que es un arma grandísima para todos y para todos los que van empezando. Sí. La verdad, yo lo pongo y digo, y también no solamente es tener redes sociales por tener redes sociales. Creo que también muchas veces hay que asesorarse con personas que saben para poder hacer las cosas bien y de la mejor forma. Y como todos sabemos, cuando uno empieza siempre va a haber empresas más arriba que la de uno. Claro. Para mí, digo, este es mi punto de vista, las redes sociales, si tú agarras a una persona que le sabe redes sociales, es como si estuvieras agarrando a un entrenador de jiu-jitsu, lo pongo por lo que yo he vivido y lo que me toca, ponerle a un contrincante más grande. Si tú tienes un buen trabajo en redes sociales, a lo mejor no lo vas a acabar, pero sí le vas a hacer algo de daño. Claro. Y vas a llamar la atención de ese contrincante. Exactamente. Entonces creo que redes sociales es algo muy importante que todos deberían de estar ahí. Y como tú lo dices, los agricultores que van a estar, están en campo, ¿no? No, digo, yo hasta de los mismos trabajadores de campo, todos tienen Facebook. Claro. Todos están en redes sociales, creo que ya. Este, bueno, la gran mayoría de la gente. Entonces es algo muy importante para llegar a todo el mercado que tú quieras, que tú quieras. Exacto. La verdad, nosotros especial, o sea, hablándote rápido de las redes sociales, es muy importante el contenido que le vayas a dar. Porque siempre, a pesar de lo que tú hagas, por decirlo así, tienes que respetar como la idea de la empresa. En este caso, nosotros pues siempre subimos cosas de control de enfermedades o de plagas o nutrientes, pero siempre nos basamos en biológicos o orgánicos, cero químicos. Hubo una vez que teníamos una alianza con una empresa de que, oye, promociona a tal producto, pero era base sintética, ¿no? Ahora sí. Y sí el tema como de, ¿sabes qué? No porque, digo, no quiero decir que sea malo como otros productos en el mercado, pero no va con la identidad de la empresa. Y muchas veces lo que haces es eso, empiezas a generar lo que le llaman una tribu, que son gente, que son fanáticos de lo que tú haces, o básicamente les interesa mucho lo que subes. Y son los que diarios están viendo que tus historias o tus publicaciones o comentan o así. Y hay gente que no, pero poco a poco se van acercando a lo que vas tú publicitando, ¿no? Y lo único que hay que hacer para poder llevar las redes sociales es, sí, básicamente, si necesitas un curso muy sencillo de cómo editar las fotos, porque al principio la que me ayudaba era mi novia, ahora mi prometida, a hacer toda la parte de las fotos y todo esto. Y ella la que me ayudaba, yo ya nada más ponía el contenido escrito, y oye, échame la mano, y échame la mano con estas fotos. Y gracias a Dios así fue como hemos crecido en la parte de redes sociales. Y quieras o no, hemos tenido hasta ciertas alianzas, o nos han escrito personas, o sea, fuertes en el medio, gracias a las redes sociales. No, la verdad, muchas felicidades también. Creo que el trabajo que está haciendo como SIDA en general es muy bueno. La verdad, creo que van a llegar muy lejos. Y también eso viene en la siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves a SIDA en unos años? Digamos, 5 y 10 años. ¿Cómo te gustaría, digo, puede ser un sueño, pero también cuáles son las metas que tiene SIDA para adelante? Mira, aquí algo que te voy a comentar también a la parte de los emprendedores. Obviamente, ¿cómo quiero ver a SIDA? Pues sí lo quiero ver increíblemente, una empresa ya grande, exportando a diferentes países. Pero sí tienes que irte a tu peor escenario, porque normalmente es el que sucede. Digo, no quiero pensar, no les estoy, no quiero decir como de que siempre te va a ir lo más mal que puede irte, no, pero siempre vas a tener tu peor escenario. Y nosotros más o menos tenemos una proyección en 5 años, ya estar teniendo cierta presencia en Centroamérica, ya tener por fin toda la parte de las certificaciones en cuanto a producción y venta en lo que es aquí México. Y ya como una empresa manejando diferentes líneas de productos que son complementarios para todo tipo de agricultura, ya sea protegida, campo abierto, básicamente. Pues muy bien, te deseo lo mejor, amigo. Muchas gracias, amigo. Quiero que des una más, no sé, un último consejo, aunque sea muy pequeño. De acuerdo. Nada más para toda la gente que se quiera animar a entrar al mundo de la agricultura, a los que están estudiando, igual. Digo, y no solamente a los agrónomos, creo que también a los biotecnólogos. No sé si tú veas un campo fuerte también como el, para que volteen a ver ellos acá el tema de lo agrícola, de la producción, así que un último consejo que tengas ahí para ellos. Pues mira, ahora sí que mi consejo sería, si puedes emprender, hazlo desde que estás en universidad, porque tienes el poder de apoyarte con diferentes profesores que te pueden guiar en el camino, obviamente, que emprendas algo referente a tu carrera, ¿no? Y mientras más, chavo, emprendas, es mejor, porque la curva de aprendizaje la reduces más, ¿no? O sea, vamos a suponer, no es lo mismo empezar un negocio a los 20 que a los 25, suponiendo que tu curva de aprendizaje tarde tres años, es más rápido que llegue, y más cuando estás chavo. Y tienes más energía, sí vas a sacrificar dinero, salidas a andar de fiesta, etcétera, pero al último te va a dar una gran satisfacción. En cuanto a las oportunidades que hay, yo creo que tanto agricultura, agrónomos, como biotecnología, en la parte agrónoma, yo creo que sí hay un nicho de mercado en la parte de producción, ya sea en hidroponía o productos, o sea, o cultivos indoor. Y la parte de que no sola, o sea, es como el típico, porque yo en su momento, amigo, yo quería estudiar agronomía, y la primera pregunta que me dijeron mis papás, pues, si ni tienes terreno, güey, ¿dónde vas a producir? Pero fíjense que hay muchas empresas que no tienen el terreno y solo se dedican a la compra del producto final y lo distribuyen y lo comercializan. O sea, hay muchas formas con las que puedes hacer negocio en la agricultura sin tener o cultivar tu propio terreno y tú lo sabes, amigo. En la parte de biotecnología, pues, yo lo veo, yo digo que es ahí donde veo más crecimiento, porque ahorita, pues, la parte de regeneraciones de suelos, ahorita viene, yo lo veo como la revolución industrial, pero en la parte biológica, en la parte de la revolución como regenerativa, energías naturales, energías naturales, energías limpias, regeneraciones de suelo, calentamiento global, infinidades de cosas donde puedes, esnología muy fácil para todo esto, ¿no? Aparte de carreras afinas, solamente biotecnología. Y la agronomía también puede irse para allá. Y yo les soy sincero, yo la verdad, pues, digo, estudié nada más media carrera de biotecnología y ahorita ya más o menos sé y tengo noción de agronomía, tengo noción de microbiología, tengo noción obviamente de desarrollo de empresas, pero básicamente porque me solté ahora sí que a los madrazos solo. Y eso lo he aprendido en el camino. Y la verdad, me he abierto muchas puertas. Y sí, la verdad, ya me siento hasta que ciertos temas, aunque no te da la carrera, puedo discutirlo con alguien, ¿no? O sea, me siento preparado. Entonces, yo creo que básicamente sería un consejo que les daría. Si pueden, si emprendan, pueden trabajar en una empresa muy grande, pero la verdad, emprendiéndote va a ir mejor. Es más chinga, pero económicamente y a la larga, el resultado es mucho mejor. No, y creo que también, como tú dices, el que emprendan de más chicos, muchas veces cuando tienes de 18, 20 años, 21, pues no tienes tantos gastos que a lo mejor. Exactamente. La lana, pero al puedes vivir con menos. Claro. El cual es en lo que tú vas, en lo que va creciendo tu emprendimiento. Tú vas creciendo con él y conforme también te vayan llegando más gastos o más diferentes cosas que tengas que pagar, pues ya vas a ir poco a poco creciendo con el emprendimiento. Entonces creo que es algo muy bueno. También lo que comentaste, no se ocupa tener terreno para estudiar agronomía. Para los que quieran entrarle al tema de la agronomía, se viene mucho lo que es la hidroponía, se vienen mucho los cultivos urbanos, como cultivos indoor, cultivos que se producen hasta dentro de casas, de contenedores o de diferentes cosas. Y para los biotecnólogos, pues sí, tú mismo lo dijiste, se viene ya como una agricultura regenerativa. Los que entren como ese tema, al final estamos regresando de cierta forma a cómo se producía antes. Sí. Sin meter tanto pesticida, tanto fertilizante. ¿Qué es lo que viene a futuro? Entonces por ahí también pueden enfocarse. Sí, no, claro. Y un último comentario, también rápido, en la experiencia que yo tuve de emprendimiento es, siempre, o sea, bueno, la vida te va a poner en una situación y tú sabes cómo decidir actuar. Pero si tú, por ejemplo, te encanta la agricultura, pero eres de una familia de bajos recursos y no tienes la oportunidad, ni siquiera para poder invertir. Puedes conocer en la universidad o en la preparatoria a alguien que tenga el dinero, hagan equipo, asóciense, pueden empezar. Igual no todas las sociedades acaban de buena manera. Digo, hay que saberla sobrellevar y tener un compromiso con el proyecto. Obviamente también con la amistad, etcétera. Pero busquen las formas porque así si se quedan estancados a que no me dio la oportunidad por donde nací, no tienes que buscar apoyarte y cómo empezar a hacer un equipo. Yo ahorita la verdad estoy solo, bueno, en la parte del área de hongos y bacterias estoy socio con dos excelentes micólogos. En general, todo lo demás de Sibia, que son insectos, polinizadores, estoy solo, pero esa parte, digamos, esa rama de la empresa, sí tengo una sociedad. Pero la verdad, eso me ha ayudado mucho y eso nos ha ayudado mucho a la parte de innovación. Y gracias a esto, he formado el capital para invertir en mis otros proyectos que están por venir. Ya sabrán o se irán enterando de lo que vamos haciendo, pero básicamente traten de hacer un equipo porque al principio emprender por sí solo es muy difícil. Sí, siempre vas a encontrar la forma de agarrar el mejor socio o si no, simplemente como tú lo dices y como te tocó en la expo, hasta en la misma universidad y eso lo puedes encontrar hasta en fiestas. Claro. Que ya conociste al hijo de no sé quién y bueno, pues que te eche la mano para relaciones, para vender o para lo que sea. Entonces siempre creo que es bueno el no quedarse porque me dio pena hablar con él. Entonces siempre busquen la forma. Muchas veces te van a rechazar, pero alguna va a pegar. Claro, totalmente de acuerdo. Pues amigo, muchísimas gracias. Hombre amigo, ya sabes, gracias por invitarme. Por aceptar la invitación. Te casas este año. Felicidades. Gracias. A ver qué tal. Aprovechar aquí. Sí, gracias. La felicitación y porque siga para adelante este, este emprendimiento, este proyecto de Sibia. Gracias amigo. Que, que venga lo mejor. Igual invitar a la gente que te siga en redes sociales para que conozcan, los que no nos conozcan, este, que conozcan un poquito más de tu proyecto y también varios, si hay algunos agricultores. Claro. Que quieran probar un poco de lo que, de tus productos. De lo que hacemos. De lo que haces, o sea, que se pongan en contacto ahí contigo. De acuerdo amigo, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por los que nos están escuchando. Y de todos modos, ahí les estaremos pasando las novedades aquí con nuestro amigo, con Adrián. Y este, un fuerte abrazo y gracias amigo. Otra vez. Muchas gracias. Terminamos. Gracias. 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 Gracias.